En donde dice la secretaria que el padrón no exige, el que acusa tiene la obligación de probar. Dejen de decir locuras, la locura se contagia y ya están contagiados todos y mejor respondan de dónde se gastan el dinero de la gente a la que le ven la cara de tonta con un cuento que no existe, con una realidad que jamás van a poder lograr porque se comportan como una secta, no como un partido ni como una institución política.